Música 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 Ya no me quiero ir. Sí, ¿dónde va a ser? ¿Aceptábamos bien? ¡Hora extra, díaz! ¡Hoy a los abuelos! ¡Oigan, no! ¡No podía ser ni mirada, mirada, mirada! ¡No! ¡Ya va, díaz! ¡Ella sí! ¡Yo no! ¡No! ¡Yo ni a grabar ni a nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bárbaranita! ¡Aprenda! ¡Aprenda! ¡Ella no va a matar el botán! ¡Ella no va a matar el botán! ¡Ella no va a matar el botán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando no esté grabando ella, voy a aprovechar para sacarla a bailar o que no quiere. ¡Ja, ja! ¡Solo grabando! ¡Solo grabando! ¡Voy a pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le puede decir que le venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! como que el DJ solo que le perdió la consola a ella le licuó el gusano entonces se lo licuó no, Anita se lo licuó a usted ya hasta que ya se lo licuó ya no dice que no lo diga yo nunca tuve nada que me diga no, era como una ni yo la cuidaba esta no es una poquita no, 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 no no, 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 no no, 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 no como a mi me dieron que tocar a ese tipo de personas no, no es que no es normal ayer me pegó un bombarde ayer me pidieron revelar las cuatro fantásticas las cuatro fantásticas y esto hijo y esto es bonitas y eso es bonita no, 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 no yLE yLE Con esta clase Lucho, con esta clase, con esta clase Lucho, un primo bailarina, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase. Con esta clase Lucho, con esta clase Lucho, con esta clase.